El Hostal Chiqui está situado en el Centro Histórico de Zamora. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado. El personal de recepción puede informar sobre actividades y lugares de interés de Zamora. Además, hay consigna de equipaje. El establecimiento está a 400 metros de la Plaza Mayor de Zamora, a menos de 10 minutos a pie del río Duero y a 550 metros del Museo Etnográfico de la Ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com